y toda la cosa, por favor señora Adriana y me la manda a mi casa por favorcito la gente de Tepito y el famoso tío, vamos a decir tío, vámonos así que vamos a dedicar esta grabación jóvenes, una cumbia una cumbia con sabor a Colombia, hoy que nos acompaña gente de León Guanajuato y vamos a dedicar ese tema para Kinser, para Penki, para Nelo, para El Rico para El Chucky, El Moreno, El Marcha, Monse y El Camala vámonos hasta Colombia, una cumbia Colombia y va dedicado para Rodrigo y su esposa Vicky sabores, 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 dedícanselo para la banda de la calle 8 sabores, allá, se llama El Pescador, Colombia, para Zaquín Sagaz para El Chino, El Grend, La Chiquisbanda, todos los zorros Dicen, el piano, desde Los Ángeles, California, El Pantano, Ángel y Arely, con mucho amor ahora sí, así te queríamos ver allá, allá, el proyecto llamado Pai, El Chino, Laudios Bolita, Lalo 990, y todo su anéfice Venancio, El Anzio, Alejandro, El Grend, dice ¡Vaya con el piano! ¡Para Manuel! Sesuosa Gaby, Arenal de la Raza Ahí está bailando, mi niña, la Quilbertina Para Quilbertina Encelerando Peluca Y Chicharrón Salud para mi gran amigo, Miki Guacalponga Sabroso Ahí está la morenita de Prados Y sus activitos Y si son de los activos ¡Ah, ya! ¡Ah, yo sé que no! Dame los seis últimos, ¿no? ¡Ah, ya! El Pescador Sabroso Sabroso Echele patrón a la Cati Mejía San Juan de Aragón ¡Ajá! Chino Bandida Bollardín Toda la chiquis banda Ese chino Bollardín Ahí está bailando, ahí tío Ese tepito ¡Alla! Ese venado El Bandida Spons El Bandida Spons ¡Alla! Esa noche para la chita En su casa La señora presidenta Quieran o no ¡La chita! Puro Prado, CKTB Jenny Vázquez Para Jenny Vázquez Con mucho cariño de Chris Sabroso Échale copetes Es como bebé Ese chipote Y la chilita No, porque se cajona ¡Alla! ¡Sabor! Dice Ese calabozo A la lava El Peruzi Los Tres García El Gruñón El Edmín Anita Y el Zapos ¡Alla! 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 ¡Alla la enfermera! ¡Ajá! Échale chipotes Y la chilita ¡Alla! ¡Alla para el cariño! ¡Toby Conga Y su esposa Ahora vamos a decir La esposa de Tooby Conga Porque... ¡Alla! ¡Piado! ¡Ese papayín! ¡Allá en las 5 de mayo! ¡Alla! ¡Para mi compadre Beto! ¡Sesor Celis! ¡Qué bonito ese piano! ¡Alla! ¡Para Yanesi! La conga de corazón Ese yambú El Gato ¡Alla! ¡Échale sabor! ¡Dice! Hoy nos acompaña De Cibona Norte El Batón Sesosa Sus hijas Sus nietas ¡Ganú 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 Ahí va para el Gatito Mix! ¡Familia Ramos! Los Ángeles y Alibornia ¡Ese panano! ¡Ganú ¡Ganú Unión Mix Pedro Pereja y La Cunha Esa noche desde la ciudad de Nueva York, llegó Pancho Para Pancho desde la ciudad de Nueva York, Los Zorros Mix Pedro Pereja y La Cunha Recordando la voz Vamos a recordar la voz Pancho Toda la banqueta nacional Zorros Pancho, ciudad de Nueva York Para John Bobby Solmano Rosales Piano Hoy nos acompaña todos los vasos Pasos rojos Pasos rojos Pasos rojos Ahí va por el chino, el greg Toda la chiquis banda Zorros Sabroso Dice solamente Dios Solamente Dios es el siglo ¿De cuánto tiempo te ha seguido? El matón, sucesos Adriana y su hija Emily Allá 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 Sabroso Ahí va para el carcas Pasos rojos El carcas Ahí está la morenita Y sus activitos Manuel Ahí va para Manuel Arenal de la raza Sesosa Gaby Le pasasen la receta a la señora Porque también tiran tosiquitos Ajá Piano Colombia Ajá Ese sapo Se sosegón Cosgaseros Se van a cumbia Ente quienes Ente quienes Se van El pescador Echale chipotes Vamos a bailar sabroso Sabroso El chino El trago El pelón El chicadrón El herdera Y el veto San Pablo de las Salinas Banders Se van Va la unidad de operaciones Esenciales de la Marina Y ahí va para el Ibea Blanco Se va la cumbia Se llama el pescador Colombia El proyecto llamado Pai Ángel y Areli El tío Colonia Moreno Cepito Ahí está bailando Locos Ahí va para Locos Sabroso Sabroso Llega mi compadre El pelón La roca loca El piano Sabroso Ponte la cumbia Santandería Para Osvaldo Y el calabozo La muñeca San Pablo de las Salinas La muñeca San Pablo de las Salinas Ese muñeca San Pablo de las Salinas Ese mi ala Al alaba El vinado Allá Sonido a la gaita Y las sonidas del barrio Ese mi ala Hace un 610 años Allá Echaré Roberta El pescador Colombia Para el Pancho Para Pancho Norma Y el que le llaman La compra La compra La compra Bueno pues ese tema Para darle la bienvenida a Pancho Desde la ciudad de Nueva York La organización internacional Zorro